hola a todos aquí Dierving estamos en Prison Architect y hoy no sé qué pasa pero tengo un gato aquí rascándome el lado es un gato bueno en verdad está echado encima de Clash pero se expande y me está clavando las uñitas a mí y masajeando y cosas de esas pero bueno vamos a ver cómo va la prisión están todos dormiditos y relajados miradlos que cookies mira este parece Ron Perlman jugado con Ron Jeremy es como si hubieran tenido un hijo a una cosa muy rara Andrew Robinson tiene una cara muy rara parece también Drácula Gary Oldman en Drácula a ver aquí todavía no pueden hacer nada que tienen que aprender obviamente pero en un par de días yo creo que estará esto está listo esto está listo vale tenemos a estos prisioneros no entran nuevos de momento están a sus cositas están todos durmiendicos y vamos a revisar vale tienen una hora de comida al día eso mola quiere decir que podemos hacer esto perfectamente y cuando completemos este logro pues tendremos que hacerlo de los tres tres veces al día durante dos días vale con alta cantidad de comida y demás es un mero trámite no hay más una familia esperando la visita vale deberíamos hacer una sala de descanso por aquí ya que estamos vamos a hacerlo vamos a aprovechar ahora que tenemos un poquito de dinero y vamos a poner una puerta para esta sólo para esta esta forma es que se hizo así ahogándote y diciéndolo a la vez a la putada es que me quedan el muro este es algo que me jode mucho pero bueno verdad me quedo sin dinero pinches wey vamos a crear la habitación de todas formas storage no cleaning cupboard tampoco he visto qué nivel no cleaning cupboard cover corner es una hora vale tenemos esto y debemos hacer un un sofá ancho vamos a ponerle dos sofás en cuanto podamos y una máquina de bebidas me gustaría poner un murete si me dejáis necesito dinero me han dado nueve con nueve dólares no me compro yo ni pipas aquí vale así me puedo morir esto debemos quitarle y poner también muro no os preocupéis que por eso no hay ningún problema están limpiando vale ok me acabo de dar cuenta de que aquí tengo una cabeza de ducha que no debería estar ya se están poniendo farruja por qué tanto odio no entiendo no sé por qué se cabrean de esa forma pero bueno tampoco entiendo por qué tengo que pagar 500 dólares cada vez que tengo que hacer una clase porque eso es un dineral y ahora mismo no tengo dinero entonces de qué me estás hablando estoy pagando porque dos merluzos vayan hostia que han matado al capataz hijos de perra la han apuñalado la han apuñalado ahí con un destornillador cabronazo de forma toda gratuita la verdad donde lleva ah vale lo lleva a reclusión espérate espérate que se está liando muy parda eh uuuh uuuh que pasao se han comido al guardia o que que no tengo dinero para llamar a la SWAT madre mía ch 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 ¿de dónde vais dejándolo ahí? Trale, no veis que ha cocido la porra Se la ha metido en el culo Lo he visto El taller está ahora mismo Totalmente ocupado Vale, ya está segura la zona Han cambiado el sistema de revueltas, mola Ahora van tomando zona por zona ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cabrito? Vamos a traer a dos Es el espacio que tenemos ¿Y este dónde va? No le han encontrado nada Seguro que lleva algo de todas formas Que está por ahí deambulando no es nada bueno Vale Vamos a aprovechar ahora Tiene un móvil Hostia, tenían siete llaves los cabrones Y tres porras Madre mía Esto me la iban a liar mucho Una sierra, un destornillador Drogas 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 Tenía agujas ahí Estaban haciendo un pincho ¿Qué coño quieres un portapapeles? ¿Qué coño quieres un portapapeles? No entiendo Tres taladros Luego no tienen herramientas, ¿sabes? Dicen, es que no podemos trabajar No hay herramientas Esto ya no podemos Vale, hasta que no soltemos a 10 prisioneros No nos dan el informe No hemos puesto la zona de exportaciones Me acabo de dar cuenta Esports Pasado Vale Tengo 24 horas para recuperar el dinero ¿No? Mira, eso es muy fácil Lo hacemos así Esto también lo han puesto nuevo ¿Y si no me dejan meter a 2? ¿Por qué? Ah, porque solo hay uno Vale Vale, con esto debería solucionarlo de la bancarrota De momento Dios, es súper molesto ese sonido No lo jieron ¿No? No 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 Tardan tanto Vamos a vender esto Ya debería desaparecer esto, ¿no? Uf, menos mal No entiendo por qué tengo tantos gastos Pero bueno, porque la comida la tengo al mínimo Esto debía pasar ya Ya vamos a vender esto ¿Cómo puede costarme 200 dólares un puto árbol? Estamos hablando de que son árboles que son brotes Joder, ¿cómo puede costarme 200 pavos un brote de árbol? Tienen que hacer el forestry más pequeñito, ¿eh? Una cosa así, ahora mismo Y este sigue plantando igualmente Se la suda Bueno, lo que iba a hacer Lo de las exportaciones Joder, que no he hecho nada al final Sports Así está bien A ver si vienen los nuevos prisioneros Ya se están peleando Ay, que me ahogo Que me ahogo La mierda Ay, Dios Bueno No se han partado muy mal Ay, Dios Tienes Soy Siempre se pelean ¿Qué pasa? No tenéis la comida lista, ¿no? Porque os ven por culo Trabajad más rápido Vale, este lo tenemos Ahora nos queda Hacer lo del régimen Vale, ahora no lo veo Vale, comemos ahí una vez Y así Hacemos la segunda parte Vale, de momento están tranquilos Se ve que el cambio de comida Y eso le ha molado Y bueno Nada, lo vamos a dejar por aquí Así que nada Like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!